Dios les bendiga hermano, bienvenido a la entrevista católica, en esta oportunidad estamos con el Padre Vicente Mancini, fundador de la Comunidad Católica Carismática de los Samaritanos. Buenas noches Padre. Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? La bendición. Muy bien. Dios te bendiga. Bueno Padre, aquí en la entrevista católica queremos conocer un poco de ustedes, de su trabajo, pero también de la persona. Y empezamos con lo básico. ¿Quién es Vicente Mancini? ¿Cuál es su nombre? ¿Su familia? ¿De dónde viene? Bueno, el Padre Vicente Mancini es un sacerdote que nació hace 75 años, con mucho orgullo. Mis padres, se llamaba ella Teresa y mi papá Mario, comerciantes. A los 13 años, mi mamá supo que en el seminario estaban dedicando a los muchachos que quisieran estudiar, sin saber qué era eso. Y mi mamá dice, bueno, vaya a estudiar, de percibir lo que pasa. Después, yo fui al seminario y estando en el seminario durante el primer año, vi unos seminaristas tan alegres, jugaban con nosotros, nos daban clases, hacían obra de teatro. Y yo dije, concha, yo quiero ser como ellos. Y así fue como me inicié. Y llegué a ser sacerdote. Y a los 15 años de ser sacerdote, más o menos, encontré la relación carismática. Ok. Y eso hizo que, poco a poco, fui conociendo este movimiento de la Iglesia. Y a través de esta espiritualidad, logré fundar la Juega Carismática de los Samardanos. Hace como casi 25 años, estoy en la California Norte con la misa carismática todos los miércoles. También empecé a oficiar misa en la Trinidad, luego en la técnica de Campo Rico. Y finalmente, realicé un sueño que yo tuve en Estados Unidos. Fui a visitar un hermano mío para Los Ángeles, California. Ella vi reuniones carismáticas multitudinarias y pensé, ¿cómo yo haré eso allá en Venezuela? He estado yo en ese momento, misionero en el Orinoco. Y entonces, soñando, orando, me vine para Caracas. Y en Caracas, hablando con la gente que necesitaba un lugar donde hacer una obra, una viejita me señaló que allá de Lípero había un terreno que estaba desocupado. Lo pedí, me lo dieron, y ella se votó el santuario. Se construyó el ancianato, la casa única padre vivo, la casa de las niñas. Se está construyendo una casa nueva de las niñas y una escuela, perdón, los niños nuestros, de las casas hogares. Y allá se hacen todos los primeros fines de semana de cada mes un retiro multitudinario sobre algún tema específico. Después de una semana, el retiro será sobre la prosperidad. Padre, si alguien quiere conocer un poquito más de la comunidad, además de dirigirse al santuario de los niños, ¿qué otra manera puede conocer un poquito más o colaborar también con la comunidad? Lo más práctico es asistir el último estado de cada mes a la reunión de servidores. Uno se anota con un servidor, enciende una planilla y escoge uno, dos, tres de los servicios de teléfono, que son como 44. Entonces hay varios servicios, uno lo que más le llama la atención, uno lo marca y empieza a trabajar con las personas que se anotan en ese mismo servicio. Algunos se anotan en sanación y trabajan en sanación, otros se anotan en intercesión, otros se anotan en liberación, otros se anotan para niños con SIDA, o para casas hogares, o para comedores, o para predicación, células de humanización, escuelas de humanización. Hay muchos servicios y uno se anota uno de estos y va empezando acá con lo que ya se han anotado. Nosotros usamos el método INSE, que es aprender haciendo, las personas aprenden haciéndolas. Y luego asistiendo a cursos y a retiros y a las misas semanales en la California, uno va creciendo sin darse cuenta. Hace rato nos habló de cómo fue su entrada a Dios, cómo conoció a Dios y cómo fue su entrada hasta el seminario, pero qué señales recibió de Dios o cómo fue su experiencia para descubrir, bueno, yo quiero ser sacerdote y Dios me esté llamando a esto. Bueno, sencillamente fue así, yo fui al seminario sin saber qué era un seminario. Yo venía de un pueblito, pero entonces allí fue donde le pasa a muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes. Ven a una persona, le gusta cómo enseñan y uno dice, quiero ser como él. Así fue. Entonces yo me quedé allí, me fui formando hasta que llego a ser lo que soy. He cumplido ya 75 años. Padre, para algunas personas que quizá no son católicas, dicen, bueno, tienen diez mandamientos y a veces son muchos, ¿no? O es muy complicado cumplirlos. ¿Usted cree que es posible cumplir esos diez mandamientos y el que dejo Jesús que amara a Dios? Sobre todo la cosa y a tu hermano, como a ti mismo, el amor. Yo creo que Dios no lo va a mandar a hacer lo que uno puede hacer. Él lo digo, sin mí no pueden hacer nada. Pero todo lo puede, aquel que me fortalece. Todo es posible hacerlo porque ningún padre, como de familia, le manda hacer algo a sus hijos que no pueden hacer. Si el Señor lo manda a mí, lo puede ser, puede cumplir. ¿Usted tiene alguna oración diaria o cotidiana que usted utilice para cuando se siente así débil, lo ayuda a fortalecerse? Mi oración preferida siempre es invocar al Espíritu Santo. Y hoy mismo decía que en cualquier problema que uno tenga hay que invocar al Señor. El Señor acude, viene y llamarlo a que venga a nuestros corazones con su Espíritu que nos ilumine y nos fortalezca. Entonces la oración que a mí más me gusta y que aprendí en la oración espontánea, la que brota del corazón. Con la oración de María, cuando llegó donde Santa Isabel, Isabel la saludó con las palabras que quedaron en el Ave María. Y venga a tu esta mujer, venga a tu fútbol de tu vientre, dicho Santo María. Y el mismo programa llama la agradección magnífica. Hay que ser espontáneos. Son puras palabras bíblicas. Uno con leer tanto la Biblia, los Salmos, todos los días en la misa y predicando. Entonces uno se va a quedar grabado. Cuando ora, usa las palabras bíblicas, que es la misma palabra de Dios. Para usted ya que nombró a la Virgen de María y que los católicos la tomamos como modelo perfecto de apóstol y de discípulos. ¿Usted tiene una experiencia personal que pueda compartir con nosotros, con la Virgen de María? Bueno, yo soy de formación salesiana y San Juan Bosco tenía a la Virgen como su auxiliadora. La llamaba María, auxiliadora de los cristianos. Entonces yo me acostumbré. Pero siempre el auxilio en ella. Y inculcándolo a los demás también. Y siempre en todas las misas. Siempre en el momento que le digo, bendito sea el Señor, bendito sea nuestra Madre de la Virgen Santísima. Bendiciéndola. Y cuando tú bendices a Dios y a la Virgen, ellos te bendicen a ti. La desaceleración de hijo con una madre, una madre con un hijo. Y viendo en ella el testimonio de obediencia a la palabra de Dios. Y tratando de cumplir con el consejo que ella nos da a todos. Hacer siempre lo que dice Dios en la Biblia. Padre, ¿tiene algún santo en su preferencia? ¿Cuál es? Los santo en mi preferencia son el Padre Pío. Ajá. San Juan Bosco. El santo que más conocí desde pequeño. El Padre Pío. Vino a conocer ya estando en la Organización Academática. Un hombre que todo el tiempo estaba confesando. Escuchando los problemas humanos. Y orientándolo. Y dándolo todo en un gran consejo que es bíblico, ¿no? No se inquietan. Le decía el Padre Pío. Oren y esperen. Y eso está en la Biblia. Vino y pensé cuando seis. Dice al Padre, no se angustien por nada. Oren y la paz llegará a sus corazones. Entonces mis dos santos preferidos son esos. Y al final dijo otro mal. Que es San Alberto Hurtado. Ajá. El sacerdote que en Chile le dio forma al hogar de Cristo. Yo estuve en Chile, conocí su historia. Y vi que se parece mucho a lo que nosotros hacemos aquí en Caracas. Las obras de misericordia. Y él igual comenzó con las obras de misericordia. Buscando a la gente que vivía en la calle. Y llevándolo a un hogar. Un hogar para ellos, ¿no? Entonces, esa gran espiritualidad del Padre Alberto Hurtado. Que ya ha sido canonizado por el Padre Pobre II. San Alberto Hurtado. Y otro, santo moderno. Que es un ejemplo para uno, ¿no? De estar todo el tiempo sirviendo a los pobres a los que necesitaban. Viene en Caracol y está necesitado a Jesús. Y modernamente llegó otra santa a nuestra vida. Que es la Madre 13 de Calcuta también. Que también se ocupó entre los pobres y los más pobres. Nosotros somos santos que uno va invitando. San Juan Bosco, el Padre Pío. San Alberto Hurtado, Madre 13 de Calcuta. El Padre Pío se caracteriza también por su buen humor, ¿no? Y uno que lo ve usted de vez en cuando también lo ve muy sonriendo. ¿Usted cree que Dios y el humor van también juntos? Decimos en la reunión carimática una canción que dice No puede estar listo el corazón que alaba a Dios. Nos está todo el tiempo alabando al Señor. Y la alabanza nos va llenando de alegría. Y el Padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, tenía su frase a flor del ave todo el tiempo, hasta muriéndose. Contento, Señor, contento. Y yo en mi celular tengo esta frase también. Contento, Señor, contento todo el tiempo. Ay, qué bueno. Bueno, otra pregunta es... Uno que ha asistido a las misas del Padre Vicente, uno ve que es una homilía. En alguna parte de la misa siempre permite la música. ¿Qué importancia le coloca usted a la música? San Agustín. San Agustín decía que el que canta ora dos veces. Y la homilía, hay que no solo hacer ver que la homilía es como una enseñanza, una doctrina, sobre todo es oración. Oración, de acuerdo al mensaje del Revitador, la oración llega más a los corazones que la simple enseñanza fría. El canto, la oración, los santos le dan calor al mensaje. Y llega más a los corazones. No sé. El cantar es como orar dos veces, dice San Agustín. Y por eso le digo espontáneamente aprender la oración perimática. El estilo nuestro es enseñar y cantar, enseñar con los cantos también. con un mensaje que es la palabra del Señor. Y es algo que es muy hermoso hacer y seguirlo haciendo. Anoche mismo había un programa en Radio Samaritana, Radio Pacífica, donde se hablaba de la violencia. Y entonces, al final del programa, la conductora dijo como unos versos sobre el problema de la violencia. Y después de proclamar esos versos, salió la canción, que era una canción donde salían esos versos. Entonces, el mensaje dio mucho más. El canto hace que diga más, como cuando un enamorado le canta a una serrata, a su amada. Vale, estamos tirando la última parte de la entrevista y queremos saber cuál es su mensaje a los niños, a los jóvenes, a los adultos. El mensaje a los jóvenes y a los niños que van hacia la adolescencia, la juventud, es que la esperanza de la mañana la tienen ellos. Y ayer yo tuve una conversación con Jesús, de lograr ser mejores, el mundo será mejor. Entonces, hacemos un llamado a los jóvenes para que se comprometan. Algunos hasta que se comprometan a entregarse a Dios a tiempo completo, como el del sacerdote también. La misa es muy simple porque somos los obreros. Y ayer yo tuve una conversación con su eminencia al cardenal y decía lo mismo. Me recomendó que habláramos más de las vocaciones, porque hace falta más sacerdotes, personas que quieran renunciar a todo. Como Jesús les dijo a los apóstoles, dejen todo, vénganse conmigo. Y a mí también dejaron la ley y siguieron a Jesús a tiempo completo, olvidándose de todo para estar con Cristo. Tengo una misión de salvar a tantas personas que andan en caminos equivocados. Entonces yo le digo a los jóvenes que Cristo te está llamando, para que tú también te comprometas con Él. O a tiempo completo, o como laicos comprometidos. ¿Y a los adultos y adultos mayores? Adultos y adultos mayores, todo el mundo, somos iglesias. Y la iglesia existe para evangelizar. Y hay de misión de evangelismo. A toda hora. El Papa Juan Pablo II decía, es la hora de evangelizar. Y miraba el reloj, es la hora de evangelizar. A toda hora. A todo tiempo. A tiempo y a destiempo, como decía San Pablo. Entonces, los niños misioneros desde la infancia. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Decía de todo el mundo a proclamar el mensaje de Cristo. Un mensaje de amor, de superación, de felicidad. Bueno Padre, ¿tienes algún mensaje que quieras darle, que quieras darle a las personas que puedan ver esta entrevista? Que esta entrevista ayude a muchos a ubicarse en la vida. La primera ubicación es buscar a Cristo como Señor y Salvador nuestro. Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz. Cristo es la solución para todo problema que se lo presente en la vida. Amén. Y bendiciones para todos, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias Padre por habernos permitido también esta entrevista con usted. Y a todas las personas que quieran contactar con Entrevista Católica, por favor escriban a entrevistacatolica.com Allí podrán obtener más información y podrán también enviar sus comentarios, sus inquietudes y también colaborar con esta obra. Dios les bendiga. Amén. 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 María plena. María gratia plena. María gratia plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!